Cruz Roja Nicaragüense este domingo, el primer día del plan verano, afirma que realizaron 687 atenciones de esos 12 rescatados con vida. En los balnearios donde tuvimos presencia estuvimos en Managua, en Giluama, Sachapa, Pochomil, en Corintio tuvimos en Paso Caballo, en León, en la Bocana Las Peñitas, en Blufville, en la playa El Bluf, en Ocotale, en el Hotel Frontera y en Cébaco, Sabor, Matagalpa. De estas atenciones, de estas 687, 573 fueron de servicio de labor preventiva. Esta es una actividad muy importante que desarrollan nuestros voluntarios y es la sensibilización y educación a las familias que visitan los balnearios, al padre que no descuide al niño, a los jóvenes que no se realicen clavados en zonas donde no conocen, que no se adentren a las profundidades si no saben nadar, el tema de botar la basura en su lugar, respetar los límites de playa. Esos son los mensajes y también estamos en un contexto todavía de pandemia donde los muchachos también promueven el tema del lavado de manos, el uso de la mascarilla. Y esta labor pues es algo ardua para nosotros como institución de primera respuesta. Trabajamos coordinado con las comisiones interinstitucionales como la policía, el Ministerio de Salud, el INTUR, las alcaldías, el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención a Desastres, SINAPRED. Y tenemos también que realizamos el día de ayer 12 rescatados con vida, 8 atenciones prehospitalarias, reportamos una quemadura de primer grado, un niño extraviado que fue entregado a su papá, una quemadura de medusa, hubo un traslado a un centro hospitalario. Y aquí también incluimos dentro de este servicio las atenciones prehospitalarias porque no detenemos lo que es el servicio ordinario. A nivel nacional realizamos 77 atenciones con nuestras ambulancias, reportamos un fallecido por accidente de tránsito. Guido agrega que tienen presencia en unos 108 balnearios con unos 12.000 voluntarios. Les cuentan con diferentes especialidades, entre estos tenemos guardavidas, primeros auxilios, técnicos en emergencias médicas, motorizados, jóvenes del programa de la juventud, más voluntaria, los consejos de las filiales municipales y departamentales, porque aquí trabajamos con toda nuestra red de filiales, que contamos con 32 filiales a nivel nacional. También estaremos dando cobertura en 108 balnearios, los cuales incluyen mares, pozas, lagunas, ríos. Noticias 12, Darlene Tellez.